Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wario Muchísimas gracias por todas las que les estoy dando Y vamos a ir con las dos historias que nos tocaban hoy Que son las de Jimmy T y la de Orbulo Vamos a hacer primero la de Jimmy T De deportes pone que es, así que a ver que tal ¿Qué clase de sitio es este? No se ve ni torta Es un lugar espeluznante El Dr. Krygor le da miedo a la oscuridad Falso, mi inconmensurable intelecto no se deja llevar por miedos irracionales Hola, ¿hay alguien ahí? Inconmensurable intelecto, ya, ya Lo sabía Siempre que lo veo me acuerdo de Bobo Es que me entran ganas de poner la voz en plan de Bobo Bobo A tope Oh, sí Bailarín de élite que, ah, una pasión y frescura El deporte también le encanta Así como leer su correo electrónico Jimmy ataca hacia donde inclines ¡Es buenísimo! ¿Qué dices, tío? Mira que me apunta con el dedito ahí Mira Es buenísimo este, tío Además puedes empujarlo como varias veces, ¿eh? Tío, pues no está mal, ¿eh? El movimiento del personaje No está nada mal Es como Wario, pero un poquito distinto Ay, mi pobre pista de baile Podemos arreglarlo, pero hay que acabar con el virus Bien dicho Esos bichos no tienen nada que hacer ante mis alucinantes movimientos Vale, nos vamos a llevar a Katiana, Ashley y a... Blen, 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 blen Dieciocho Vengámonos A mover el esqueleto A mover el esqueleto Vengámonos Oh, la niña esta, tío, es verdad ¡Qué grande! ¡Están todos aquí! ¡Jimmy T! ¡Pero de gimnasio! ¡Qué bueno, tío! Con la G de gimnasio De Jim Mira y aprende A ver qué va a hacer ¡Hostia, qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, 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 ja Buenísimo, chaval Buenísimo Vengámonos Infla Vale, espérate Así Vale, tengo que... Vale, uno y el otro Uf No se contó tan bien como yo pensaba, eh Al Jimmy T Vale, uno 1, 2, 3 Ya está Es muy fácil Supongo que luego en dificultad más alta pues Haz que aterrice Ah bueno, si le puedo romper los bloques Así lo ibas a ver Venga, liámonos En cesta Ah, no, 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 no Vale, es que pensé que tenía que meterlo en la canasta No en esa, tío Vale, las letras, buenísimo, tío Venga, vámonos Vale, vale, vale Ya está, ya está, lo hemos conseguido Tíralo ¡Olé! Lo he hecho todo complicado, lo podría haber tirado para otro lado Pero oye, mira, así soy yo Que no caiga, ah, vale, este lo conocemos De la demo Perfect Aquí no mete nadie Ten, 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 ten ¡Olé! Venga, vámonos Vale, vale Es que, tío, hay muchos minijuegos que no sé muy bien qué tengo que hacer, tío Sin moverla a él Moverla a Diana Y es que, claro, aquí moverla a Diana Para la izquierda no puedo hacer mucho, ¿sabes? Ah, vale, tenía que hacerlo Una vez, otra vez Sal, 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 sal Ah, tengo que dejarlo en el suelo Vale, 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 vale Perfecto Ya está, ya está ¡No! Me han matado, tío Me han matado No me lo puedo creer Qué fail Vale, vale ¿Continuar? Ah, ¿puedo gastar monedas? ¿Y continúo de dónde estoy? Pues por 100 monedas no me voy a morir tampoco, ¿sabes? 100 monedas te pones one round Te lo sacan un bonus, tío Vale, vale, este es fácil Vale, vale, ya está, ya está Vale, este ya sabemos de qué va Una tarta Vale, toca jefe, creo, ¿no? Sí, nivel final, vale Es que me parecía feo empezar de cero Teniendo en cuenta que estaba muy al lado ¿Qué está movida, tío? ¿Dónde está de escalada? What the fuck? Hostia, qué bueno esto, tú Venga, vamos Madre mía, es complicado esta movida, ¿eh? O sea, el control es horrible de este minijuego, ¿eh? Vale, rápido Rápido, rápido Vamos, vamos Aquí Tú por aquí Vale, por aquí Vale, vamos Ya está, madre mía, chaval Telita, ¿eh? El de escala Uf, el control es horrible, tío El de escala este no me ha gustado mucho, que digamos Me ha parecido un poquito ñela, ¿verdad? Pues se la ha terminado el Jimmy T Tengo que ponerme las pilas, ¿eh? Porque hay muchos minijuegos que me están cogiendo como En plan de Hostia, ¿qué hay que hacer aquí? Y claro, me están matando mucha vida, tío A tu casa Ha molado Cantidubio, ¿no? Venga, Jimmy, ya lo tenemos Me ha encantado lo del Jimmy T Con la G de gimnasio, tío Ha sido genial Vale, ya lo tenemos Y nos queda Orbulón Y luego lo que nos saca por arriba Que no sé qué saldrá Algo saldrá Vale, vale Pues está bien, porque yo pensé que se iba a acabar ahí el juego Digo, que es muy corto, iba a ser, tío Así que está guay que haya más escenarios, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? Tengo miedo ¿Qué haces, Alcornoque? Oh, perdón Ha sido sin querer Evidentemente la voz de Orbulón no la puedo poner igual Porque yo no puedo poder distorsionar a voz de voz Pero bueno Extraño indígena que planea dominar la tierra Lleva tanto aquí que conoce al dedillo la cultura terrícola Venga, ya sabemos que Orbulón abduce O sea, traerlo las cosas con el rayo Lo cual para algunos minijuegos es tremenda la chetada, ¿eh? Pero tremenda No puede hacer nada por arriba Pero lo absorbe todo como si nada, ¿sabes? Venga, para dentro Se pone a bailar así Mi rayo doctor no funciona bien con esta porquería Dichosos virus Todo está hecho un asco por su culpa ¿Con qué esas tenemos? Pues el gran Orbulón Los eliminará ¿Orbulón es realmente, no? ¿Es Orbulón? Orbulón, sin más Los eliminará con estilo Es Orbulón, no tiene acento Vale, vamos a poner a Wario Y a... Es que no me gusta poner mal nuevo Lo siento, pero no lo aguanto el control Este y a... Venga, vamos a repetir con Jimmy ¡Vámonos! Viajando con Orbulón ¡El desierto del Goro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Se lleva todo, ¿sabes? Sí, sí Los visitas y te llevas cosas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Si no, lo de absorber La cultura tal cual, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Lonk! ¡Ja, ja, ja! Me hace regalos para mis amigos Pero en español se dice ¡Regalos! Y ya está ¡Qué raro, tío! El doblaje de este juego está un poco regular, ¿eh? Vale, vamos Que fluya el agua Que fluya el agua, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Es que gracia los stickers! Atravésalo Atravésalo Perfecto Está hecho Copia Copia Vale, ya está ¡Yay! Vale, vale, vale No me estaba quedando muy claro, ¿sabes? Joda Oh, yeah ¡Ja, ja, ja! Me encanta el Jimmy D, tío Venga Más rápido, más rápido Apaga Estás mirando encima la carne, tío Que ya sé que es una fuente, pero Equilibra ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, vale, vale! Vale, al último segundo me lo he hecho Vale, vale No me estaba quedando claro Digo, tendré que ponerme encima yo o algo Elige la correcta Ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Olé! Este ya lo vimos en la demo Así que tranquilo ¿Desetasca? Ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh! Estoy matando bastante bien, ¿eh? A la velocidad de la luz A la velocidad de la luz Como el Team Rocket ¡Uy, vámonos! Me ha costado al principio un poquito Pero bueno Ilumina ¡Oh! Hay algunos que son instantáneos En los juegos, ¿eh? Obtengo un objeto ¿Está? Obtengo uno y cuatro Porque con el que es más rápido Observa ¡Encuéntralo! ¡Y ya veo! ¡Y ya veo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nivel final ya del tirón! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué nivelito! Que todavía me estaba haciendo un poco regulinchi Pero ahora bien ¿Qué es lo que hace aquí? ¿What? ¿Qué te va a hacer? ¡Cazar el! ¡Qué fascino! No me hace falta ni engancharme ni nada Yo que con el orbulón te lo hace con la gorra, ¿sabes? ¿Supongo que puedes meditarme por otro lado? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien también por el otro lado Todo bien Sin problema Vale, 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 vale Pasar rapidito Que igual me viene un coche ¡Anda! ¡No! Quería quitar el palomo Por si me la liaba, tío No quiero llevarme el puente entero, loco ¡Qué rabia! Sí, sí, ya sé cómo funciona Sí, sí ¿No puedo metirlo? No, vale Tengo que comer Claro, es que Yo quería quitar el palomo ese Porque me daba la sensación de que iba a hacer algo De que iba a levantar esto Y el coche se iba a ir a pastar, tío Cuando haga eso Tengo que hacer así, ¿sabes? Ponerme muy arriba, ¿sabes? Vamos Que pase el barquito ¡Uuuh! El llamado Es enorme El barco este, tío Es decir Que por ahí viene un coche también Perfecto Ahora levantamos Porque va a pasar otro barco Y ahora me voy a quedar como por ahí arriba Para pillar el pájaro Sin que Sin que la líe, ¿sabes? Ahí estamos ¿Ves? Es que es lo que tenía que hacer, de hecho Vale, 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 vale Pasa rápido Señor de autobús Vale, bien, bien, bien Sin problema Bien, bien, bien Qué tremendo yate, chaval A ver que no es un yate Ya sé que es un Un crucero, ¿no? Pero La última Perfecto Me aseguro de que cruce Si es que era fácil Si es que No lo he liado queriendo O sea, simplemente quería Coger al pollo Y sin querer levantar El puente, tío Pero realmente No quería hacerlo Me lo he pasado bomba Dice Vale, pues a ver Qué niveles nos desbloquean Ahora, ¿eh? Venga, lo tenemos ahí El de culturita De Orbulon Venga, se lo lleva De regalo también Qué grande El Orbulon, tío Orbulon ha conquistado A los virus Próximo objetivo La tierra Pues si la tierra Ya te lleva Todo lo que quieres Asqueroso ¿Qué más quieres conquistar ya? La perro Vale, listo Es que sinceramente Por 100 monedas Me merecía la pena Porque Digo lo del fallo Ah, mira este remix Oh, qué bueno Pues para el próximo vídeo Eh Me parecía lontenía No gastar 100 Para lo de cuando te matan Porque 100 Te metes a cualquier nivel De bonus Y te consigues 100 Facilísimo Así que tampoco pasa nada Pues nada, chicos Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si les ha gustado Si les ha gustado De darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.